Estamos hablando ahí fuera de cámara del tema de los animales. Son ineficientes en el tema de la termorregulación, de tratar de bajar la temperatura con respecto a la temperatura externa. Los perros y los gatos, que son los animales domésticos más comunes en nuestras casas, no tienen esa capacidad de transpirar. Entonces hay que estar más atento, hay que tratar de darle la posibilidad que el perro o el gato elija su lugar en la casa. Si son ambientes con aire o con ventilación, mucho mejor. Agua fresca constante, hay que reponerla a cada rato. Y después estar atento a muchos síntomas o signos que los mismos animales nos van a ir demostrando y de esa forma poder tomar una decisión y en ese caso actuar rápido, no con el veterinario de cabecera, sino con el primer veterinario que encontremos, porque realmente es un problema que hay que resolverlo rápido. El perro jadea, aumenta la frecuencia cardíaca o respiratoria, él intercambia calor duplicando el tamaño de la lengua, de esa forma intercambia. Y bueno, si esto se pone más azul o lo vemos como tirado, como medio decaído, enseguida tenemos que tratar de actuar y consultar con algún médico veterinario. Con el tema del pelo, aquellos perros o gatos que tienen demasiado pelaje o pelo largo, ¿sufren más del calor o no? Mirá, yo siempre digo cuando hablamos con los clientes, lo del pelo hay cosas que son y no son. El perro con pelo largo es como nosotros con ropa y eso protege del sol directo, no quiere decir que no le podamos cortar el pelo, pero si le cortamos el pelo total, exponemos la piel del animal a los rayos solares. Nosotros por ahí cuando cortan el pelo a un perro que lo pelan, le recomendamos que le pongan protector solar y los dueños se ríen, pero en definitiva eso ayuda a que no se flechen, porque después tenés problemas de irritación de piel y demás. Entonces uno aconseja y después los dueños, en definitiva por estética o por una cuestión de limpieza en la casa y demás, los pelan o no. La idea es que el pelo con el que nace el perro es estacional y va cambiando, es como nosotros no tenemos la posibilidad de sacarnos un buzo o ponernos una campera, ellos no. Entonces constantemente van mudando el pelo. Y ahora con los ambientes climatizados dentro, en verano con frío y en el invierno con calefactores, continuamente cambian el pelo. Entonces hay que tratar de estar atento a los diferentes cambios y darle ambiente acordes a las temperaturas. Y depende de la raza, puede ser que algunos sufran la vista, porque se ve a veces que a algunos les cortan el pelo y les dejan ahí como un flequillo. Es una cuestión, más allá de lo estético, que por ahí les gusta a los dueños, porque en realidad es una cuestión del dueño y esos pelos irritan la córnea. Es como si uno tendría un flequillo clavado todo el tiempo dentro de los ojos. Se charla con los dueños y después es el dueño quien trata de ayudar a la mascota, aconsejado siempre por un médico veterinario. Bueno, y por último, el tema de las razas. A veces la gente ve a una raza determinada, le gusta, quiere ese perro. ¿Puede ser que haya perros que no son, por ejemplo, para este clima? Mirá, las razas de hocico corto, al tener el hocico corto, la lengua es más chica y tienen menos capacidad de resolver este tema que hablábamos, de extender el tamaño de la lengua y poder intercambiar mayor calor. Son los perros que más sufren y perros grandes de mucho pelaje, en momentos obviamente que sí, le cuesta mucho más. Mati, con el calor, supongamos que al animal se le da hueso, carne o algo en el patio, ¿eso también es riesgoso que quede al sol, que después el perro lo agarre o no hay problema? Lo de las dietas está bueno verlo porque el perro cambia el hábito como nosotros. En el invierno consume comida durante todo el día y no tiene restricción, pero en el verano elige las horas de menor calor, o sea, a la noche o en la mañana temprano. Bueno, entonces hay que tratar de estar atento porque si vos le dejás la comida durante el día por ahí no te la va a tocar, la comida se pone fea, elige otros momentos. Y el consumo en el verano, como nosotros mismos, o sea, cambia, o sea, va bajando y de vuelta, estar atento al agua fresca, a la disposición, a renovarlo continuamente y darle la posibilidad al animal que elija el mejor lugar de la casa.